Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy SwerdaMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que será un quest 8, el primer rematito para 3DS. Dejamos justamente por aquí, en el último capítulo conseguimos derrotar a nuestro segundo jefe en la calle de los recuerdos, los superjefes más poderosos del juego. Sí señor, y hoy vamos a por el tercer, y el tercero... ¡Vaya puta mierda de bicho! Es un poco putísimo basura, ¿vale? Es muy poderoso, muy asqueroso, muy sinvergüenza, ¿vale? Y lo que vamos a hacer antes de todo, ¿de acuerdo? Es teletransportarnos en un teleregreso y vamos a irnos a coger unas cuantas cosas, ¿vale? Unas cuantas cosas muy importantes. Vamos a realizar unas alquimias y a conseguir unos objetos que nos van a servir muchísimo, ¿vale? Así que vamos allá. Muy bien, pues nuestra primera zona, ¿de acuerdo? Es el castillo de la princesa mini. En el último capítulo, no sé si os acordáis que conseguimos una última medalla, ¿de acuerdo? En el pasillo de los recuerdos de los regresos. ¿Dónde voy a regresar? Es aquí, a Minilandia, ¿de acuerdo? Porque nos va a conseguir, nos va a dar el último de los objetos que nos puede dar esta señorita, ¿de acuerdo? Nada más y nada menos. Vamos a tener un total, si habéis seguido la guía, de 133 medallas, ¿vale? Nada más y nada menos, como podéis ver ahí. Nos va a entregar el vestido mandarín, el vestido más poderoso del juego, con diferencia para Rubi. Y a partir de ahora, muy valable por tu parte, traerme tantas medallas. Espero que puedas perdonarme, pero no me quedan objetos para recompensarte. Ya los tienes todos, qué emoción. Gracias a tu valiente empeño, Suar, por fin siento que he cumplido con mis obligaciones reales. Ahora se reconocerá mi valía y podré seguir los pasos de mi padre, Rey Maximiliano. Bueno, pues se acabó, chicos, y hemos completado el minijuego de las mini medallas y hemos conseguido una barbaridad, barbaridad de objeto defensivo, ¿de acuerdo? Es el vestido mandarín, que aumenta la agilidad y los PV máximos. Todo se puede llevar a Rui, ¿vale? Y también le cambió un poco en la vestimenta, ¿vale? Lo que cambia el cielo del traje de Kunoichi al vestido mandarín, infinitamente superior, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si se puede ver. Como veis, aquí es, vestido mandarín. Le cambia bastante, ¿vale? Está bastante guapardo. Y le da una barbaridad de atributos. Ahora Rubí tiene nada más y nada menos, ¿de acuerdo? Que 504 de agilidad. Es tan bestia la agilidad que tiene Rubí. Tan bestia, ¿de acuerdo? Que no tiene ni puto sentido. Y además, ahora tiene creo que 50 o 100 puntos más de vida. Creo que 100 puntos más de vida. 100 puntos más de vida. O sea, tiene más vida ahora que Morrie, por ejemplo. Es muchísimo más rápida y muchísimo más dañina. Es una auténtica locura. Muy bien. Y va a ser bastante, bastante importante, ¿de acuerdo? Para enfrentarnos, ¿de acuerdo? Al siguiente jefe. Que, antes de ir, vamos a conseguir hacer unos cuantos objetos muy, muy, muy importantes. Vamos a ir directamente, ¿de acuerdo? A Princesa Mini, a Argonia, ¿vale? Vamos a comprar unas cuantas cosas, ¿vale? Muy bien. Antes de ir a Argonia, ¿vale? Vamos a ver exactamente qué objetos tenemos que crear. Porque creo que podemos hacer dos ahora mismo, ¿vale? Como ya lo hicimos, creo que hicimos este objeto. Vamos a ver en Recetas Alquímicas. Y vamos a ver qué es el talismán sagrado. Y esto necesita un rosario de oro, tatuaje tipo duro y agua bendita. Vale, pues tatuaje tipo duro lo podéis comprar, por ejemplo, aquí en Argonia, ¿vale? Agua bendita se puede comprar en auténticamente todos los sitios de objetos, ¿vale? Normales. Y rosario de oro se puede comprar, por ejemplo, en... Si mal no recuerdo, la Catedral de Sabella. Creo que con dos me es suficiente para luchar contra este jefe. Pero, pero, pero... No sé. Creo que con dos es más que suficiente, ¿vale? Porque ahora vamos a tener que gestionarnos bastante el equipo, ¿vale? Así que vamos a volver al pasillo de los recuerdos. Y ahora vamos a equiparnos bien. Muy bien, pues vamos a ello. Antes de entrar a la siguiente batalla, ¿vale? Los dos talismanes sagrados se los vamos a poner uno a Angelo. Muy, muy importante. Y otro a... No sé si Morri... Sí. Vamos a ponérselo a Morri. Vale. Ahora, después de ponerlos estos dos, ¿de acuerdo? Estos dos objetos. Lo que hace el talismán sagrado es que aumenta la resistencia a conjuros de muerte súbita. Es decir, multimuerte. Es muy importante que lo tengamos contra este jefe. Muy, muy importante, ¿vale? Muy bien. Vamos a quitarnos el arco porque ya sabéis que Angelo esquiva muchísimo más sin ningún objeto ofensivo, ¿vale? Ninguna arma equipada. Y, bueno, vamos a repasar un poco lo que tiene Morri. Morri tiene el manto oscuro y el antifaz fantasmal para esquivar mucho más. Y el escuro real de metal para las magias de hielo y fuego, ¿vale? Traconarius porque saca mucha vida. Y el talismán sagrado ahora para defender de muerte súbita. También sword. Vamos a utilizar, da igual que arma tengáis realmente porque vamos a utilizar el alma del dragón. Vestimenta gótica para esquivar más. Escudo dragobiano y el modo dragobiano porque tiene muchísimas defensas. Y brazalete meteoro, ¿vale? Para atacar muchísimo antes y hacer siempre la habilidad de nivel 65 o 70. Vamos a seguir cuando se aprende. Alma del dragón, ¿vale? Rubi. Vamos a poner el brazalete meteoro para que siempre ataque antes. Si puede, ella pueda, digamos, hacer aceleración o resucitar a algunos amigos, ¿vale? Y pandeleta de tensión para lo mismo, para utilizarla mucho antes. Ya sabéis que pandeleta de tensión tenemos que tenerla equipada. ¿Vale? Si es muy bueno también, si tenéis panaceas mayores, ¿vale? No sé si se pueden hacer. Panacea mayor está bastante, bastante bien. Creo que la tenemos en alguien, sí. Tenemos panacea mayor con Jessica. Vamos a ponérsela, por ejemplo, a Sword, ¿vale? Panacea mayor puede quitar y curar un montón de estados alterados. Es muy buena. Vale. Pues creo que la tenemos en... Vale, Sword, panacea mayor. Y ya está. Vale, perfecto. Atención. Perfecto. Muy bien. Nada más. Perfecto. Y vamos a tenerla para quitar algunos estados alterados que ponga este enemigo. Muy bien. Una última cosa. Todo correcto. Vamos a entrar. Y es esta, la caja. Hija de perra. Sí, sí, sí. Es muy hija de puta. Porque es muy asquerosa. Pero antes de entrar también vamos a ver si podemos equiparnos con Ángelo. ¿De acuerdo? Vamos a quitarnos la cota de bailarín. Sirve para esquivar bastante. Pero vamos a ponernos el chaleco de mayordomo. ¿Por qué? Porque mitiga la propensión. En sueño, estados de confusión y parálisis. Vamos a equipárnoslo. Nos va a venir. Genial. Y así vamos también refacheros. ¿Vale? Y con Morrie. ¿Vale? Vamos a ir aquí abajo a objetos. ¿Vale? Y vamos a ver si está por aquí. Debe de estar en armaduras. Si mal no recuerdo. Ropaje. Guerrero. Oriental. Este no es. Armadura. Drogobiano. Traje de bufón. Ah, no. Traje de bufón no era. Entonces, mejor nos lo dejamos así. ¿Vale? Que Morrie tenga para esquivar más. Perfecto. Vale. Es muy importante que Angelo... ¿De acuerdo? Tengo el chaleco de mayordomo. Muy, muy, muy importante. Perfecto. Vamos a ello. Vamos a empezar como siempre. ¿Vale? Una táctica de cumplir órdenes. Vamos a mentalizarnos en el primer turno. Y lo normal es que haga ataques muy rápidos de multi-muerte. ¿Vale? Vamos a estar bastante, bastante bien. ¿Vale? Uy, he hecho mentalizar para todos, creo. Creo que me he equivocado un poco. Vale. No pasa nada. A ver. Ese es un ataque normal. Como veis, quita bastante vida. Y puede llegar a matar. Esa es la historia. Puede hacer muchísimos, muchísimos críticos. Pero bueno. No creo que pase nada. Ya sabemos que... A ver. La pared de anillo universal. Vale. Voy a continuar. Mentalizándonos. Pero ya sabemos que... Rubí. Si se equipa cualquier tipo de... Si se equipa cualquier objeto que sea un abanico. ¿Vale? Va a poder utilizar la danza de la vida. Y siempre va a atacar antes. Para... Eso. Volver a la vida a nuestros compañeros. Así que no ha pasado absolutamente nada. Y dentro de poco vamos a asestar. Dar un bastante... Un golpe bastante fuerte. Exterminio. No resulta afectado a nadie. Perfecto. Y otro crítico. Pero... No creo que pase nada. ¿De acuerdo? Vamos a realizar justamente lo mismo. Y de mientras... Pues vosotros van... Aumentando bastante sus características de tensión. Vale. Con sword. Creo que ya podemos reventarle la cabeza. Super helada. Esto nos importa entre poco y una mierda. Si os soy sincero. Y exterminio otra vez. Lo ha afectado. Vale. Ha muerto Rubí y Morri. Un poco putada. Vamos a ver si no nos pasa factura. Y bueno. Alma de dragón. Para hacerle daño. Vamos a hacer a Morri. Otra recuperación. No pasa nada. Mientras estemos todos más o menos levantados. Va a estar bastante bien. No os preocupéis. Perfecto. Nada que no nos va a hacer absolutamente nada. Vamos a hacer un muy buen golpe. Hay que ir muy poco a poco. Con lo de exterminio y todo eso nos va a fallar. Nos va a joder bastante. Pero quitándole relativamente bastante vida. No creo que pase nada. Está muy bien por ejemplo. Hacer intenso. Vale. A sword. Muy 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 importante. Para que así en vez de subir un... O puede. En vez de poder subir una de tensión. Pueda subir dos. Vale. Vamos a hacer otra danta de la vida. Angelo. La tenemos de curandera a Rubí. Totalmente. Qué rota que está Rubí. Vale. ¿Me ha hecho crítico? No. Bastante nasty, ¿no? Vale. Vamos a hacer un buen intenso. Espabila. Luego metemos otra tensión. Vamos a hacer una omnicuración. O una maxicuración. Creo que con una maxicuración estamos bastante bastante bien. Además estamos ya todos recuperados. Utilizaría pan de heredita. Vale. Vamos a mentalizar. Creo que con una maxicuración es más que suficiente a sword. Siempre vamos a curarle antes. Perfecto. Vale. Omniconfusión es la segunda mierda que puede haber. Ah. Perfecto. O sea. No tiene sentido lo que acaba de pasar. Tengo un montón de defensa con... Con Angelo. Y me acaban de joder la vida. Vale. Me ha quitado la confusión. Bastante, bastante bien. Muy bien. Me ha quitado la confusión con Rubí. Eso está bastante bien para curar ahora mismo. Vamos a hacer otra alma de dragón. No van a atacar. Así que... Vamos a probar a mentalizarnos. Asicuración a Morrie. Vamos a mantenerlos por lo menos con vida. Hasta que sword pueda hacer una bastante buena matanza. Vale. Perfecto. Otros 2.300 de vida. Y lo esquiva el cabrón. Vale. Ninguno. Perfecto. Con exterminio. La defensa de exterminio es bastante buena. Vale. Por desgracia. Eso. No se ha afectado ahora. Y ahora estamos... Estamos jodidos de eso. Pero ya sabemos que tenemos dos panaceas mayores. Ah. La otra panacea mayor la tenía sword. Mmm. Vale. Vamos a espabinar a Morrie. Vamos a hacer mentalización. Y creo que vamos a hacer otra panderetita de tensión. Panderetita rápida de tensión. Creo que con... Incluso con Morrie podemos matarla. Si no nos mata ahora. Es posible. Ahora mi confusión... Es una locura. Es una completa locura. Pero bueno. Te curamos. No sé qué pasa con la confusión de este capullo, tío. Pero es muy, muy, muy loco. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer intenso con sword. Y... Pandereta de tensión. Madre mía. Putadón. Intenso. Vamos a ver si podemos matarlo. En el siguiente turnito. Es un poco puta mierda esta batalla. Por el mero hecho de que te mete todo el puto rato. ¿Vale? Lo más jodido es Exterminio. Y lo tenemos pasado. ¿Vale? Vale. Vamos a matarlo ya. Alma de dragón. Creo que le voy a hacer hasta un dedo de... No. Una mano de dios. A ver si podemos matarlo también. Y... Y... Rubí... ¡Ay! ¡Ey! Lo ha utilizado. No le voy a atacar. No pasa nada. Creo que está muerto. No tiene... Creo que sí de 7.800.000 de vida. No tiene más. Perfecto. Está muerto. Es que es muy jodido este jefe. Porque siempre... Casi siempre te intenta joder. De esta manera. Entre confusiones y todo esto. Y que le haya metido tantas veces confusión a Ángelo. Que tiene protección, tío. Me parece lamentable. En fin. Bien. Subimos también de nivel con Rubí. Perfecto. No quiero subir tampoco mucho de nivel. Vale. Simiente de agilidad. Es la simiente de toda la vida. Y ya está. Vamos a pasar a ver qué hay detrás de esta puertecita. Creo que es una zona bastante importante esta. Porque es una zona de descanso. Y aquí está. Esta es una zona intermedia. Para pasar a los siguientes jefes. Que a partir de ahora ya serán muchísimo más poderosos. Y tenemos otra espada oxidada. Para hacer otra espada metalíquida. Nada más y nada menos. Y una simienta de fuerza. Está bastante bien. Y a partir de ahora. Vamos a poder hablar con esto. Y nos dicen tu paseo por la calle de los recuerdos. Enfrentándote a reminiscencias de monstruos caídos. Que esta tablilla te alivia el dolor. Restaurando tu salud. Todo su esplendor. Y aquí nos vamos a curar siempre. Vale. Perfecto. Pues ya hemos hecho uno más. Espero que os haya gustado. Ha sido bastante, bastante peleada esta batalla. Dale like, por favor de suscribiros. Ya sabéis que podéis apoyarme. Pues eso. Suscribiéndoos y dándole a like al vídeo. Y también si queréis. Podéis uniros al canal. Y obtener bastantes ventajas. Como emojis personalizados. Insinios de fidelidad. Y mirar los vídeos mucho antes. Y elegir temas para mis vídeos. Hasta la próxima chicos. Espero que os haya gustado.